Pero de manera oficial, nuestro representante legal no tiene ninguna notificación de ninguna situación. Digo, ya lo confirmó este presidente de la liga. La situación acá es que eso tiene que ser una notificación y nosotros como club no tenemos ninguna notificación. En este momento, lógicamente, esta es la gran preocupación que nosotros tenemos, porque recursos no tenemos para pagarle a los jugadores. Y desafortunadamente, todo lo que se llama manejado es seguir esperando. Pero realmente no podemos seguir esperando porque a los muchachos no podemos pedirles que sigan esperando y que sigan jugando o que intenten jugar sin pensar en todo lo que se está viviendo. Desafortunadamente, no vamos a poner pretextos de ninguna manera, pero desafortunadamente, todo este tipo de situaciones ha hecho que muchos jugadores mentalmente no tengan el 100% de la concentración dentro del partido. Y cómo pedirles que la tengan si hay una deuda importante. Entonces, por lo tanto, lo más importante es, independientemente de lo que venga, que venga ya. Entonces, sabemos también que hay tres posibilidades de diferentes frentes para poderse hacer cargo del equipo, ya sea administrativamente y o comprando al equipo. Entonces, esperamos que algo se solucione. Pero realmente, para todos los muchachos, lo que está pegando fuerte, para los operativos, para la directiva, para el grupo técnico, para todos, para la afición, es la incertidumbre. Y eso es lo que desearíamos que se solucionara, que nos dijeran qué va a pasar o que pasara. Pero esperamos todavía que esta semana ya se tenga algo en concreto. Ellos ya saben, en esta sesión que nos explicas, que de momento no hay recursos, que pues no se sabe para cuándo habrá. Sí, sí ya hemos platicado, por supuesto, con ellos. Por eso es que la gran preocupación es la incertidumbre que se tiene. Y que realmente no podemos decirles que tengan calma cuando no hay una definición de qué es lo que va a pasar. Es cierto, y estamos conscientes de eso, que se tiene el apoyo de la federación en toda la situación que se está viviendo. Pero también, si se trata de seguir esperando, es complicado pensar en que los muchachos estén al 100% en lo que ellos tienen que estar. Adolfo, bueno, es claro, ¿no? Que en dado caso que se libere la fianza, se pagaría a los jugadores por ser afiliados a la federación. En el caso de administrativos y operativos, ¿qué pasaría con ellos? Sí, un equipo de fútbol no se compone solamente por los jugadores. Son de las cosas que se tienen que ir definiendo, porque finalmente no solamente es la gente administrativa, el cuerpo técnico, jugadores, administrativos, absolutamente todos, ¿no? Es una operación y lógicamente esa operación tiene que darse de acuerdo a un respaldo. Todos somos afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol como club, y el club determina desde fuerzas básicas todo lo que al club le corresponde. Como voy a repetir, lo que nosotros necesitamos y que tenemos que entregarles a los jugadores es la respuesta, ¿no? De qué es lo que va a pasar, pero que lo que tiene que pasar, pues que pase ya. ¿No nos puedes informar quiénes son esos tres grupos que pueden hacer la opción para la compra? No, no, no. El apoyo del gobierno está, y el gobierno está apoyando como lo ha hecho siempre. Entonces, en ese sentido, incluso tuvimos particularmente una práctica con la Oficial Mayor en todo el apoyo, en el ánimo, que el equipo no decaiga, y en esa situación estamos. Pero sí, por supuesto, que ha estado muy pendiente el gobierno. Entonces, lo que necesitamos en este momento es ayuda. ¿Y de qué manera podemos pedir ayuda? Que la gente se dé cita, apoyar a su equipo, que venga, que pague su boleto, que compre un refresco, y de esa forma nos estarán ayudando en la operación del club, incluso en la cuestión de esquilmos y de entradas para poder buscar, ir abonando el audio que se tiene con los hombres. Entonces, realmente, lo único que pedimos es el apoyo de la gente para que en este momento que se requiere de su presencia en el estadio, se den cita.